Hola Peques, soy Lola Temprado, bienvenidos a las cosas de la Lola. Esto que estáis viendo es una parra harta, un emparrao de uva blanca y que yo lo voy a situar dentro de mi Belén de este año. La particularidad que tiene esta parra es, que no es viña pequeña, sino un emparrao, pero es la forma de hacerle la hoja a la que hoy os voy a mostrar. Tengo un vídeo de cómo hacer la uva con semillas de mostaza, que os dejaré el enlace, pero os quiero enseñar esta forma curiosa de hacer la hoja. De una forma veloz, rapidísima y con un resultado inmejorable. Magnífico, magnífico. Mirad, aquí está ya puesta sobre la casa donde va a estar situada y ya la veréis completa cuando monte el Belén. Lo que necesitamos es tan simple como esto, una hoja de unos árboles que hay en la calle, cualquier hoja nos vale. Y el resultado es este, una hojita en miniatura, que se conservan secas porque ahora están recién cortas, pero después se van secando con los días, pero quedan iguales, en perfecto estado. Y que nos van a dar algo hermoso para nuestro Belén. Lo único que tengo que hacer es cortarle la parte dura del rabillo, y utilizando esta matriz que lleva una hojita de parra, meto ahí la hoja, haciendo coincidir el nervio central de la hoja con el centro de la matriz, y presiono. Y ahí tengo ya mi hojita. El rabillo es finito, pero la consistencia se la da precisamente el nervio que lleva la hoja. Para montarla en el emparrago, pues le he puesto unos palos cruzados, que simulan lo que serían las cañas para sujetar las parras, y ahora utilizando una ramita seca, yo he cortado una ramita de cepa, de parra, pero podéis utilizar cualquier otro tipo de ramita, y voy sujetando con un poco de silicona caliente, hasta formar el techo de este ángulo, que va a formar el sombrajo de mi patio. ¿Veis? Como lo voy cruzando por ahí, para que parezca lo más natural posible. Ahora le empiezo a colocar las hojitas con un poco de pegamento caliente o silicona, y las estoy colocando recién cortas, frescas, porque lo que no quiero es que se me sequen, porque si se secan se vuelven muchísimo más frágiles, de esta manera están blanditas, flexibles, para poderlas colocar donde yo quiera. Así voy a ir llenando toda la ramita con unos espacios, entre unas y otras, el espacio que vosotros queráis. También podéis ponerle las hojas a las ramas, así fuera de la parra, y una vez puesta, ir montándola encima de las cañas, eso ya como vosotros queráis. A mí los emparrados me gustan con uva blanca, porque los veo como más vistosos, las uvas a tinta o mora me gustan para los bajos, pero en estas prefiero hacerlas con este tipo de uva. Hecho esto, le pongo una gotita de silicona ahí, y hago coincidir el racimo de uva con una hoja. Así no se le ve la parte que es la que se va a pegar y parece que esté saliendo de la propia rama. Así, una tras otra, voy colocándolas. A mí me gustan las parras bastante pobladas, que lleven bastante racimos. Vosotros veréis la cantidad que os gusta en cada uno de los casos, pero yo me gusta que queden bastante, bastante cantidad de ellos. Ahora le voy a dar unos tonos, un toquecillo de madurez aquí a la hojita, y eso lo hago pues simplemente pasándole un poquitín de óxido rojo, así en una de las partes centrales de la hoja, sea la punta o sea la parte que va a pegar al tallón. Así cuanto apenas, va a darle ese toque de madurez, que le queda tan bonito. Si queréis añadirle un poquito más de luz, le podéis aplicar un pelín también de amarillo, en determinadas partes, para que tenga un poquillo más de viveza. Eso ya, a gusto del consumidor. De esa manera, la vais a personalizar dándole los tonos que vosotros queréis. Mirad qué bonita que queda. Bueno, a pesar de no tener mucha luz, creo que el resultado lo podéis ver. Yo le he puesto aquí mi Belén Andaluz, para darle un poquillo de ambiente. Le he colocado debajo una cesta con uva, una canastilla y mirad qué bonita que queda. Una monada, con un montón de uvillas, con las hojitas verdes y sobre todo, pues eso, súper fácil de hacer y rapidísimo. Os dejaré el enlace a una lista de reproducción que tengo de cosas de Belén exclusivamente. videos que son solamente sobre Belénismo. Aquí os dejo también unas imágenes de las barras bajas, de las cepas, que tienen este mismo sistema de hojas, por lo que queda natural, hasta el punto de que la hoja que lleva es hoja de verdad. Queda súper bonita y sobre todo, pues eso, rapidísima y preciosa. Y recordar siempre, nunca digáis, no tengo tiempo de hacer, no se consigue lo que no se intenta. Dedito arriba, si os ha gustado, compartidlo y dejadme vuestro comentario abajo. Yo os mando besito, besito, besito y hasta el próximo video.